más lejos no nos podían haber mandado aquí no hay nadie helicóptero pues nada, no, al suelo nos reventamos ya te digo pues venga, a reventarnos al ataque y el conejito se mamó gracias herman ruiz, acordaros de dejar la campanita y dejar el me gusta en el directo a ver esta vez si nos han hecho caso vamos a intentar aterrizar a ver si aquí hay alguien a dos tiros, dos fallos tío, me cago en la mano un mundo intenso, felicita momenti a ver si hay alguien de la Mickey casa hay uno abajo se están peleando abajo de la Mickey casa, cabezón voy, voy con una moto dios, me han tumbado, cabezón voy, voy para allá, a ver si me da tiempo estoy aquí arriba del dos, y pues había matado las dos granadas ya, tío es que yo quería que tú venías conmigo, tío te voy con moto, te lo he dicho estoy triste por arriba hay uno ¿está en el parque? no, mata arriba en la casa esa de la blanca como se llame denle copypaste, ¿a qué te refieres? maldita sea estoy de vuelta aquí hay blindaje corporal toma ja ja, me encanta dios, qué tiraco le he dado majarón ahora vas y lo cascas yo voy para arriba, ¿dónde estás? ¿eh? en lo alto de la torre del parque bombero enemigo descendiendo sobre la zona no veo al tío que le pega al tiraco a ver, ahí va, uno un equipo enemigo se está buscando estado alerta un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado toma, ya me lo agradecerás dios, tío ahora que en los rojos no, ha ido, ha ido, ha ido, salid toma maravilloso esto es un gran final oh my god dios, como le he dado a todos a muerte que bueno soy, coño además, ¿ya venís para acá o qué? ¿eh? ¿sí o no? pero bueno chicos ahí está, nueve bajas al final cabezón no veo ok escucha cabezón, cualquier cosita si te encuentras chungo y no puede llevarte gema o lo que sea me avisa y yo no voy ¿vale? ok decirle a una pala que se mejore que está malito mi niño pégate un par de peitos para que se te pase bip, bip, bip ay dios mío tú vas a ir un ratillo, ¿no? no, yo me voy a quitar ya tengo la cabeza muy cargada bueno, por lo menos he echado ahí un ratillo voy a cargar la partidilla voy a tener transmisión ya está y ahora compartir partidita guardar breve fragmento últimos cinco